Estamos haciendo la entrega de la jardinera y el paso peatonal que era necesario para este sector. Estamos en el plan 175 y 561 compartiendo esta importante obra. Son aproximadamente 400 mil bolivianos los que hemos invertido en un trabajo de complemento de acera, de cemento, pero trabajos obviamente que le dan de alguna forma una cara diferente a nuestra jardinera en este sector y también hacen un trabajo de áreas verdes. Este día que además es un día importante, el Día del Árbol, estamos pidiendo a nuestros vecinos de que no solamente el día de hoy sino de manera general puedan también ser parte de poder compartir y cuidar estos elementos de vida que tenemos como seres humanos y poder este día celebrar, marcando también esta diferencia porque en la urbe el teña ya tenemos aproximadamente 5 mil árboles ya jovencitos en diferentes lugares y queremos seguir mejorando esa meta y teniendo una mayor cantidad de visibilidad de ellos.